Qué bueno que sigue de cerca este programa especial. Esta ocasión nos encontramos con la maestra Alcira Valdivia. Ella es la subdirectora de producciones en el Canal 44, La Señal de Todos, y tuvimos participación aquí en esta jornada larga de la Asamblea de la Atey. Maestra, ¿de qué se trató su presentación? Bueno, el Canal 44 está muy interesado en promover una red de colaboración entre todos los países y las ciudades de México que participan en esta asamblea. Tiene varias propuestas. Una de las propuestas es poder abrir la señal de 31.2 para los productos que se generen dentro de diversos estados del país y también en Iberoamérica. Otra de las propuestas es algo que podría ser de gran interés para ustedes, sobre todo para Información, ¿no? Porque de lo que se trata es poder establecer colaboraciones muy precisas con estados o con ciudades del interior del país, también con otros países en Iberoamérica, para poder cubrir acontecimientos importantes desde el sitio. Sabemos que no todas las televisiones públicas o culturales tienen la posibilidad de tener corresponsales en otras partes. Sin embargo, sí podemos propiciar y generar una red de comunicación entre todos los países que participan en esta asamblea para poder colaborar y tener informativos mucho más nutridos y mucho más importantes. Otra de las propuestas fue, bueno, invitarlos a participar en cuatro proyectos que están ahorita en desarrollo. Uno de ellos es Al Vuelo. Otro de ellos es Denominación de Origen. Otro se llama Prefijo E. Prefijo E es un proyecto que ya está desarrollado. Lo que tendríamos que hacer es invitarlos a colaborar. Es un proyecto que ya está en producción con nosotros. Lo están produciendo Antonio Arellano y Sandra Flores, quienes anteriormente produjeron Café Shejo. Y otra de las propuestas que también tenía mucho interés el Canal 44 en presentar era Telemorfosis, que ha sido el proyecto que ha catapultado al canal, que le ha permitido darse a conocer no solo a nivel nacional, sino también iberoamericano. Y, bueno, en estos espacios es donde se pueden trabar y se pueden establecer relaciones adecuadas para poder llevar esta propuesta a otros países. Entonces, actualmente, bueno, lo sabemos, estamos en Brasil, estamos en Colombia, estamos en España y próximamente vamos a estar quizá en Costa Rica. Entonces, en este espacio es, por un lado, invitar a la gente que venga a ver cómo se desarrolla Telemorfosis en su próxima edición aquí el 30 de noviembre, el 1 y 2 de diciembre y ver si hay posibilidades y condiciones para llevarlo a algún otro país de Iberoamérica. Maestra, o sea que podrían más de alguno de los televisoras presentes levantar la mano e invitarnos a Telemorfosis a sus países. Sí, podría más de alguno de estos países levantar la mano y decir que, bueno, Telemorfosis pudiera ahora llevarse a su país, así es. Oiga, maestra, me llama la atención los cuatro productos que nos avisa. Yo sé que están en proceso aún, pero platíquenos más o menos para que la gente no se los pierda de qué se tratarían estas propuestas que el canal invita a coproducir a los que están presentes en esta asociación. Bueno, son proyectos que están ahorita en vías de desarrollo. Digamos que se tiene básicamente establecido la idea y la sinopsis. En este caso, por ejemplo, el proyecto de al vuelo, nosotros ya hicimos una propuesta como en avanzada que de hecho se empezó a trabajar con Juan Carlos Reyes y de lo que se trata es visitar pueblos en nuestro país. Está básicamente enfocado a pueblos mágicos y el recurso con el que trabajamos es con el dron. La idea es que a través de estas imágenes que se pueden generar con estos nuevos equipos y estas nuevas tecnologías podamos llevar al espectador a ver desde otro punto de vista lo que regularmente nosotros ya hemos mostrado con la cámara. Pero este tipo de equipos lo que nos permiten es otras perspectivas, otros encuadres, otro tipo de movimientos que para esta serie de lugares que turísticamente resultan muy atractivos puedan también brindar al espectador nuevos puntos de vista, otra posibilidad de ver lo mismo desde otro ángulo. Otro de los proyectos es denominación de origen. En nuestro país hay muchísimos productos que tienen denominación de origen. Entonces lo que se pensaba era, o lo que se piensa es desarrollar una serie en donde nos enfoquemos a dar a conocer estos productos. O estas son productos que por lo regular necesitan desarrollarse bajo ciertas condiciones, necesitan estar circunscritos a un espacio físico en específico y en otros casos a mantener un proceso que es muy cuidado. Entonces ese sería otro de los proyectos. Y bueno, hay otro que creemos que resulta de gran interés para todos que es sobre el maíz. El maíz que es la base de la alimentación del mexicano, pero que también es un grano de consumo a nivel internacional muy fuerte. Entonces con todos los cambios que están existiendo y todo este esquema de globalización en donde los transgénicos están empezando a ser como un elemento que impacta directamente la producción del maíz. En nuestro país se propone una serie de programas en donde se analice, se revise y se pueda tener desde el lugar, desde el sitio donde se está viviendo toda la situación problemática, qué sucede y qué posibilidades hay de revertir ciertos procesos para mantener y cuidar, no sólo para el consumo, sino también para un cultivo sustentable y respetuoso de algo que es tan importante para nosotros. Excelente maestra, muchísimas gracias. De nada. Buenas noticias en puerta y en camino, proyectos bastante interesantes por la señal de todos. Muchas gracias.